El Duay Youth Hotel está situado en la zona de Alcusais, junto al Centro Comercial Al Bustan, y ofrece habitaciones privadas y compartidas. El hotel también cuenta con piscina al aire libre y conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones del Duay Youth cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana y teléfono. Todas las habitaciones tienen nevera y baño privado. El hotel alberga un restaurante y un jardín. Sirve un desayuno bufé continental. El hotel cuenta con caja fuerte y consigna de equipaje. Hay aparcamiento privado gratuito. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.